Salom, esta semana vamos a hablar sobre Perashat Vaygash. Rabi Israel Misalanter, famoso haham, en una oportunidad, en una de sus viagnes, pasa por una pequeña aldea, y el costumbre era en Europa, que los yudí moraban en las aldeas, en las fazendas, y pasa en una pequeña aldea y pasa por una hospedaje de un yudí, dono, yudí era un dono, dono de la hospedaje. Y ahí el dono de la hospedaje dice, vio el Rav, parecía así, con barba grande, imponente, dice, el señor por acaso es chorrete, yo preciso, el chorrete no pasó, pasaba una vez cada dos semanas por aquí, no vio. Y el Raví Israel dice, la verdad es que no, yo no soy chorrete. Muy bien, pasan dos horas y el Raví Israel Misalanter dice, mira, yo quiero pedir un favor para usted, yo estoy en medio de la viaje, y yo necesito, para llegar a casa, yo necesito de 100 rublos, ¿qué haría para me emprestar 100 rublos? Y él comenzó a mirar así, medio feo, sabe, Raví, hay muchas personas que pegan emprestado, después no devolven, yo no, 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 no quiero emprestar, es difícil, el señor me disculpa, no es como el señor, pero... Entonces el Raví Israel Misalanter olió para él y le miró, mostró a cartera de él y le miró, yo tengo dinero, no necesito. Pero dos horas atrás, usted llegó para mí y preguntó si yo era chorrete, y si yo diría que sí, ¿eh? Entonces usted daría para mí hacer escrita y todo más, y de dónde usted sabe si yo soy chorrete o no soy chorrete bueno, si yo soy confiable o no soy confiable. Y en relación a 100 rublos, usted no quiere emprestar porque usted no está confiando. ¿Cómo usted confía si yo diría que era chorrete y usted no confía en relación a 100 rublos? Y si fuese 20 rublos, ¿se iría emprestar? También no. Entonces, eso es una contradicción. A visita se llama la atención de la persona. Pero lo que nos aprendemos de esta historia es la contradicción. La persona vive cheia de contradicciones. No es coherente con él mismo. Tana de Beliau. Tana de Beliau es un libro que el propio Eliau Anabí estudó con un haham de Agmará y él escribió todo lo que enseñó para él y Eliau Anabí. La mayoría son episodios. Y la contan en el capítulo 14, dice el siguiente. Una vez estaba andando, dice Eliau Anabí, una vez estaba andando en un camino y me encontró una persona que él no sabía de Torah absolutamente nada. Ni Torah escrita, ni Torah ahorao. Y él comenzó a decir de mí que él pareció un haham. Y él dice para Eliau Anabí, Eliau Anabí, dice para esta persona, contando, ¿no? Eliau Anabí dice para él, Vení, matame, Shible Abichashaba, Shamaim Leomadín. Después de 120 años, usted va a tener que presentar contas. ¿Qué va a responder en el Shamaim? ¿Por qué va a responder en el Shamaim? ¿Por qué va a responder en el Shamaim? ¿Por qué va a responder en el Shamaim? Continúa Eliau Anabí contando. Y dice, yo pregunté para esta persona, dice Eliau Anabí, Mi hijo, ¿de qué usted trabaja? ¿Cuál es su profesión? Y dice, yo soy pescador. ¿Y cómo usted pesca? Con red, ¿cómo pesco? Con red. ¿Y de dónde usted tira la red? Ah, yo fabrico la red. Pega fío. Y comenzó a explicar cómo hace la red. Entonces, dice Eliau Anabí, Mi hijo, ¿te dieron capacidad e inteligencia para hacer una red? Y poder pescar. Y saber cuándo pescar. ¿En qué hora? ¿En qué momento? ¿Y cómo hacer las redes para que no rasguen? Para eso sí te dieron capacidad. Para estudiar Torah, ¿no te dieron capacidad? Y en ese momento, cuando Eliau Anabí, esta persona comenzó a llorar. Y termina el episodio, Eliau Anabí dice, Mi hijo, porque usted está llorando. Todas las personas responden la misma cosa. Que cuando llegan a llamar y van a decir, yo no tenía capacidad. Pero, en realidad, las propias actitudes de ellos, de esa propia acción, ellos se contradicen. Y esa contradicción que la persona vive, este es un problema. En la perachá, a gente encuentra lo siguiente. Yerudá, él hablando en nombre de todos los hermanos presentes, con el vice rey, Yosef, ellos no aún reconoceran él, y dieron a él, usted no puede pegar el biniamín, vercará la acción, y nuestro padre va a sofrer, y puede dar una parada cardíaca para nuestro padre, y va a morrer. Y va a morir. Y va a morir. Y va a morir. Y en ese momento, cuando ya llegó a ese punto, Yosef se revela y dice, Aní, Yosef, aó da vi hay, aún mi padre está vivo, y explica a Betalevi, que él quisiera decir con eso. Él quisiera decir lo siguiente, ahora ustedes están preocupados con el biniamín, que si no van a devolverlo, y que van a hablar para su padre, y cuando ustedes mentieron para mi padre, y dieron que Yosef morrió, no estaban preocupados con eso, no es una contradicción, y el versículo propio dice, los hermanos quedaron sin palabras, no conseguían más hablar. Esta es una cuestión muy importante en el día a día de la persona. La persona no debe vivir con contradicciones. Vamos lá. La persona dice, yo soy un cara que fixa el horario. ¿Vocé tiene que marcar una hora en el médico? ¿Cuándo marca? ¿Na hora del shiur o en la hora del trabajo? Cuando usted tiene que hacer alguna cosa fuera del horario normal, la primera cosa que usted abre mal, ¿qué es? ¿De su atorá? ¿De su cumplimiento? ¿De su reza cominián? ¿O de las otras cosas? La persona no debe vivir con contradicción. Y esto que nos aprendemos, una de las cosas que a gente aprende a perachar, que los hermanos no podían responder cuando miran y mostraran para ellos la propia contradicción de la propia actitud de ellos, de lo que ellos están alegando ahora o que ellos hicieron antes. A persona se quedan sin respuesta, sin palabra. Ponto de reflexión. Muy bien, vamos a la segunda parte. Cuando la Torah cuenta en esta perachá, más una información de que una ética y moral. Cuando la Torah cuenta los nomes de los familiares que descem con Yaacov para Mitzray, llama atención lo siguiente, que la Torah normalmente cita solo apenas los hombres, los hijos hombres. ¿Crees pueden ver en el capítulo 46? Cuando llega en Asher, en la tribu de Asher, entonces la Torah cuenta en el versículo 17 y dice, ¿Por qué Asher está contada diferente? ¿Por qué las otras? No tiene certeza, tienen otras mujeres y no fue contada aquí. Solo Sera, la fila de Asher, fue contada. Explica a Jajamimo el siguiente, que Sera fue una de las dos, en la verdad, Sera fue quien avisó a Yaacov que Josef estaba vivo. Cuando los hermanos llegaron de Mitzray y no sabían cómo pasar esa información para Yaacov, Sera que tocaba el violino, ella tocando música para Yaacov fue diciendo y repetiendo Od Yosef hay, Yosef está vivo. Y esta información, Yaacov, por causa que ella dio esta información para ella, Yaacov abençó ella y dice que usted viva eternamente, prácticamente eternamente, usted viva para siempre y ella cuenta, ella desea en Egipto, ella sale de Egipto y ella aparece en Utanaj, en la época de David Amélech, en el libro de Shemuel 2, capítulo 23, la aparece Sera batallar de nuevo y ella pide para abandonar este mundo y es una, como consta en el Midrash Shabbat, es una de las personas en total grandez que entraran vivas en Gan Eden. Sera batallar por causa de Abrah de Yaacov que habló para ella. Incrível. Y nos tenemos esta Sera batallar nuevamente cuando, en la saída de Egipto, el Midrash cuenta que Moshe no sabía aonde Yosef estaba enterrado. Todas las relaciones se han mordido. ¿Dónde enterraron Yosef? Ninguém sabía. Los egipcios se han colocado Yosef en un cajón de ferro, de metal, y jugaron en el fondo de uniros. Y Sera batallar es la que se lembrava de donde estaba y ahí que Moshe hace un pergamin y sobe y el cajón de Yosef flutúa y Moshe conseguía pegar los osos. Sin los osos de Yosef nadie salía de Egipto. Y así, sucesivamente, nos vemos aquí la importancia de Sera batallar esta mujer. Y ya que estamos hablando de una braja de Tzadikim y muchas veces las personas no llevan en consideración esto, pero es una braja de Tzadikim que es muy importante. Voy a contar un episodio rápido. Tengo un libro que se llama Chalmer. Chalmer es un nombre que se da a esos judeos ortodoxos de Yerushalayim que andan con una capota como si fuese una listrada de beji. llaman Chalmer. Así, la gente llama The Chalmer. Y una de las historias que la cuenta, que este hombre conta, perdón, él cuenta que tiene una mujer muy vela llamada Haya Toibe. Así se llamaba la mujer. Y esta Haya Toibe, en una oportunidad que ya tenía más de 100 años, ella reúne y manda llamar un minyan. Ella ya tenía enterrado hasta hijos y netos, tenía fallecido y ella aún continuaba viva. Y cuál fue la historia de esta Haya Toibe? Esta Haya Toibe, cuando era criancía, cuando era criancía, en Yerushalayim, bien, 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 el Rav de la ciudad era Rav Yosef Heim Sonnenfeld. Y en una oportunidad un día de inverno con neve, mucha neve, ella estaba olhando por la janela y ella ve de repente el Rav Yosef Heim Sonnenfeld, que era muy alto, ella ve que de repente él caía, ya estaba velho y no sé por qué razón él salió, tuvo que salir en medio de la neve, él escorrega y caía en la neve y no había nadie en la calle. Y ahí ella vio esto y comenzó a gritar, comenzó a gritar y llamar las personas, de repente salen dos, ayudaron y ayudó, dice, no, ustedes tienen que levantar él así, así, así. Bueno, después que consiguieron levantar Rav Yosef Heim Sonnenfeld, Rav Yosef Heim se viró para ella y dice que usted tiene una vida larga. Y apesar que ella era una persona fraca, tuvo hijos, los médicos ya fueron para ella 10 veces que ya no iba a vivir mucho tiempo, ella continuó viva, continuó viva hasta que llegó un momento que se cansó de vivir y le reunió 10 personas para hacer desatar esta braja para que se corte esta braja. como dura aquí, tenemos aquí el ejemplo de Serah Batasher, la única mujer citada aquí, foraz, matriarchas, obviamente, la única mujer citada aquí, nos quedes será nuezito. Shabbat shalom.